No, grandísima, la verdad sabemos lo que significa Oriente, la hinchada es bastante grande, creo que desde el primer día que se enteraron que yo venía al club me escribieron a mis redes sociales, me llamaban por teléfono, así que ahí me di cuenta lo que significaba Oriente porque es la primera vez que voy a jugar acá, así que tratar de hacer las cosas bien, tratar de quedar bien con la gente y demostrarles que estoy para grandes cosas. No, sí, no, la verdad es que yo a nadie le había dicho que era hincha de Oriente, la verdad es que solamente mi familia sabía, ahora sí lo puedo hacer público porque estoy en el club del cual soy hincha, así que estoy contentísimo por eso, la verdad que espero hacer las cosas bien acá, tratar de seguir creciendo, ahora se está armando un buen plantel y esperemos hacer un buen grupo y lograr grandes cosas con el equipo. Una cosa es jugar en un equipo, otra cosa es ser hincha, la verdad que sí, esto es de profesionales también, mi esposa y mi hija sí son hinchas de Blooming porque mi hija nació cuando yo jugaba en Blooming, es por eso también que asistía al estadio a mirar a veces a Blooming por acompañarla a mi esposa, la verdad que ella me ha acompañado a todos lados, así que tenía que acompañarla algún día a ver algún partido. No, la verdad que allá en Oruro hicimos una campaña buena, positiva, porque creo que fuimos uno de los equipos más regulares, la verdad pese a todos los problemas que hubo, porque la verdad que hasta ahora siguen los problemas, así que nada positivo porque se salió campeón, se logró el objetivo que nos habíamos trazado desde que llegamos y estábamos contentos. Eso es lo que uno quiere, la verdad que vamos a tratar nosotros de encajar bien en el grupo, bueno ya lo conozco a la mayoría, así que no va a ser tan difícil, así que esperemos hacer las cosas bien, esperemos lograr objetivos, que el primer objetivo que uno siempre se traza cuando uno va a un equipo es ser campeón, así que esperemos ser campeón como Oriente, la verdad que la gente lo necesita, el hincha lo necesita y también el hincha lo pide. Exactamente, ¿qué le puede decir justamente a los hinchas para allá? Porque Oriente está realmente creando muchas expectativas con la llegada de jugadores, como ustedes, como ponemos, Alfredo, Quiñones, ¿qué le puede decir al hinchado? Es ilusión, no, porque la verdad que, como te decía al comienzo de la nota, estamos armando un buen plantel, la dirigencia está haciendo un esfuerzo grandísimo, están trayendo jugadores de jerarquía y esperemos, primeramente, hacer un buen grupo, que la verdad que es la base fundamental para cualquier cosa, tener un buen grupo de personas, un buen grupo de jugadores, y de ahí hay más trazarnos objetivos, queremos nosotros salir campeón, eso también engloba lo que es la hinchada, la dirigencia, los socios, los jugadores, cuerpo técnico, así que entre todos vamos a lograr el objetivo que va a ser salir campeón. Gracias.